¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro Córdoba en Juego de hoy viernes 21 de diciembre. Va a ser el último del año porque el próximo fin de semana no tendremos prácticamente competiciones. De hecho, está previsto que el Córdoba se marche de vacaciones después del partido de mañana a las 8 y media frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Dos equipos en crisis deportiva e institucional en el caso del Córdoba. Hemos tenido una semana muy movida, ¿verdad, Antonio García? ¿Qué tal, cómo está? Desafortunadamente se ha desviado un poquito la atención cuando tenemos un partido muy, muy importante mañana. Buenas noches, la verdad es que sí, ¿no? La verdad es que hemos tenido una semana que yo creo que Aitami tiene toda la razón en las declaraciones que ha hecho que lo que hay que centrarse es en el partido y olvidarse de todo lo que ocurra en el exterior, ¿no? Es que yo no entiendo, no entiendo cómo con un partido tan complicado como acabas de decir contra Las Palmas tenemos que estar pendientes. Es que no me acuerdo quién es que decía que aquí en Córdoba una semana tranquila me parece que no se vive desde hace años. Y es que cuando no son pitos son flautas. Hoy hemos tenido el último entrenamiento del Córdoba a puerta cerrada en el Arcángel esta mañana, aunque hemos grabado los 15 primeros minutos abiertos para los medios. Con vista de ese partido frente a Las Palmas que llega con ocho jornadas sin ganar a pesar del relevo en el banquillo, se marchó Manolo Jiménez, llegó Paco Herrera. El Córdoba seis jornadas sin ganar a pesar del relevo en el banquillo, se marchó José Ramón Sandoval y llegó Curro Torres. Vamos viendo ya esas imágenes del entrenamiento de esta mañana. Antonio ha dicho Curro Torres que los únicos jugadores lesionados son dos futbolistas bastante importantes como Javi Lara y Álvaro Aguado. El Córdoba que viene de empatar en Reus a uno, afronta el último partido del año a tres puntos de la permanencia después de esas seis jornadas sin ganar. Son tres derrotas y tres empates consecutivos. Antonio, tres de doce ha conseguido el Córdoba con Curro Torres que debutó con esa derrota por dos uno en Lugo y luego enganchado puntito a puntito. Frente al Elche, uno a uno en casa y dos salidas consecutivas, cero a cero en Zaragoza y uno a uno en Reus con ese gol inicial de Aitami que luego neutralizó Miguel Linares. Sí, yo creo que ya llega el momento de que hay que ganar, hay que sumar tres puntos porque el partido que viene sería muy importante conseguir la victoria. Primero, para que enganchemos ya definitivamente con la zona de salvación y segundo, por la moral que nos puede dar conseguir esa victoria, aunque sea en el último partido del año y que empecemos el 2019 con mejor pie. En los dos últimos partidos ha repetido el once Curro Torres con ese 4-1-4-1, ya instalado de cabecera Carlos Abad en la portería, Loureiro, Quintanilla, Aitami y Javi Galán en la defensa. Álex Vallejo por delante, Seán Moñano, Antonio, tres partidos consecutivos como titular, luego lo escuchamos en la derecha, en la izquierda de las Cuevas. Por dentro, Blati, Tourette y Quintan Araujo y arriba Jaime Romero. Incluso, Antonio, ha repetido los cambios, los mismos relevos en los dos últimos partidos. Tanto Jovanovic como Pio Bacari y Andrés Martín salieron tanto en Zaragoza como en Reus. No sé si te parece eso, que está insistiendo en la idea, que no termina de llegar la victoria, pero cree, Curro, que su equipo está en el buen camino, al menos sigue machacando. No, si es que, vamos a ver, en Zaragoza se hizo un buen partido, las cosas como son. En Reus no tanto, pero en Reus no tanto porque encajamos un gol, no nos permitió ganar, nos empataron la diferencia que llevábamos y yo creo que ese es el equipo base de Curro Torres. ¿Por qué? Porque en defensa puede variar ahí Luis Muñoz, que el chaval se lo había ganado a pulso y la lesión le ha privado de ser titular. Después en el centro del campo, indudablemente, vamos, por lo menos mi opinión es que Quín Araujo era fijo, que después jugara Álvaro Aguado, jugara Javilara, pues sí. Pero claro, yo también reconozco que Blatituré se lo está ganando, que le falta mejorar, pero es que para mejorar hay que jugar, si no es complicado. Y después lo que no termina de llamarme la atención, prefiero, ahí lo veo fenomenal, que se le dé la oportunidad a Sebas, que es el que nos tiene que sacar de ahí, de las cuevas está muy bien. Pero hombre, yo ahí arriba de referencia no me convence Jaime Romero no me convence. Giovanovi, en el tiempo que ha estado, que también es una adaptación igual que la de Romero, pues ha sacado fruto. Yo creo que como referencia, y tenemos que tener en cuenta que tenemos hasta tres referentes arriba, Pío Bacari, Andrés Martín, y el que haría expósito es que el hombre, primero que no ha tenido oportunidades, pero es que las que le han dado no las ha aprovechado. Luego lo escuchamos, le han preguntado a Curro Torre hoy precisamente por ese tema, por el hecho de que los centrales de Las Palmas, por cierto a David García le quitaron la segunda amarilla por su expulsión frente al Tenerife, y Juan Cala viene formando su pareja de centrales, David en principio se perfila como suplente, le han preguntado que son centrales con experiencia, pero algo lento, que quizás venga bien insistir en esa idea de un delantero rápido, móvil, no como Pío Bacari o aéreo expósito, que son más de fijar a los centrales. Pero es que claro, ahí es donde está el tema, que es que Andrésito para mí es un chaval que en juvenil le jugaba de banda, lo que pasa es que le han dicho de punta y a Andrésito le dicen que juegue de portero y juega, o sea que lo que quiere es jugar y sobre todo que ha demostrado que tiene un olfato de gol tremendo. Importante, Antonio, creo yo, el hecho del tema del fuera de juego, no está Jaime Romero, cayó muchas veces, sobre todo en la Romareda, Reu era un campo más pequeño, Andrés Martín es mucho también de Tirández Márquez en diagonal, como Giovanni, ahí se le puede hacer daño a un equipo como Las Palmas, que viene de encajar, ojo, ha encajado ocho goles en los dos partidos fuera con Paco Herrera, perdió por 4-1 en Cádiz, perdió por 4-2 en Lugo, y bueno, es un equipo que no tiene la puerta cerrada, ni mucho menos, a pesar de, luego lo repasamos, la plantilla que tiene, ¿no? Sí, una gran plantilla, pero una gran plantilla ya un poquito veterana, ¿no? Un poquito veterana, que bien es cierto que hay veces que son los veteranos los que tienen que dar la cara y sacar el equipo adelante, bien, pero es que a esos veteranos, cuando tú coges chavales avispados, como en este caso estamos hablando de Sebas Moyano y de Andrés Martín, que son capaces de dejarte, pues, sacarte los colores en cualquier momento, ¿no? Bueno, Jovano vi ahí, ante esos dos centrales más lentos, también es muy importante, por eso te digo que a mí es que Jaime Romero no termina de llamarme, oye, que Jaime Romero tiene, pero bueno, es que te voy a decir una cosa, cuando un jugador tiene una virtud tan importante como tiene Jaime Romero, tendría que explotarla un poquito más, es que Jaime Romero tiene una pegada brutal, una pegada espectacular, y sin embargo, no le veo chutar a puerta, tiene que buscar, bien es cierto que cuando juega en banda, sobre todo a pierna cambiada, tiene muchas posibilidades, no es lo mismo jugar en banda que jugar en el centro, los movimientos son distintos, entonces le cuesta más trabajo los movimientos, pero lo que hay una cosa es primordial, que si tú estás jugando de punta, en el momento que la cojas, buscas los tres palos, si ahí no hay nada más que darle. El problema es cogerlo, porque muchas veces que también que está ahí, buscando, como te digo, cayó muchas veces fuera de juego, porque los movimientos son muy diferentes. Claro, a la hora de arrastrar a los centrales, a la hora de buscar a profundidad, que conecte con los compañeros, no es lo mismo esperar en la banda para recibir y para encarar, en fin, la verdad que son roles distintos. Y no es lo mismo tener confianza en tu propia velocidad, como Giovanni Bío, Andresito o Sebastián Moyano, que Jaime Romero, que tiene calidad a raudales, pegada espectacular, pero vamos a reconocer que no es tan rápido como los otros. Tiene más potencia, pero ya con campo abierto. Es más diésel, es más diésel. Sí, hay un detalle importante, el Córdoba tiene seis jugadores apercibidos, lo venimos diciendo semana tras semana, se han ido cargando la mochila de tarjeta, el último en caer ha sido Álex Vallejo, vio la cuarta amarilla en Reus, Aitami, por cierto, vio la primera del segundo ciclo, de momento el único jugador Aitami del Córdoba que ha cumplido el ciclo de amarilla, Álex Vallejo, Pío Bacari, Van Vox, Quintanilla, Fernández, me falta una mano, Javi Galán, los seis apercibidos, en riesgo de perderse la visita al colista, al Nasti de Tarragona del primer partido del año, 2019. Bueno, veremos. Pues siempre decimos que no estamos para guardarnos nada, no creo que los jugadores salgan pensando en eso. Nada. Y si no está Javi Galán, está Quezada, y si no está Le Vallejo, metemos a otro. Y si no, tú date cuenta que, por ejemplo, de los que has nombrado, posiblemente dos no estén. No, dos, no, tres. Fernández, Van Vox, Pío Bacari, seguramente que no estén. Luego, ¿qué nos queda? Ale Vallejo, Javi Galán y Quintanilla. Y Quintanilla, si hubieran sido titulares. Pero es que, claro, si Quintanilla le cae la quinta, oye, pues dirá Luis Muñoz, antes lo he perdido yo por lesión, ¿no? O sea que aquí hay que estar a todas. Y que a mí, que no se tiene que guardar nadie nada, que no. Que hay que ir a por todas, que si no estoy yo, está mi compañero, que lo hace tan bien como yo, ¿no? Ojo, Antonio, que llega Las Palmas, que fue el último equipo al que se enfrentó el Córdoba antes de subir a Primera División en 2014. Estuvo el Córdoba un año en Primera División. El palo se lo llevó a Las Palmas, aunque se sacó las pilas el año siguiente, dejando en la cuneta al Zaragoza, en la final del playoff. El Zaragoza capitaneado por Vallejo, el otro jugador del Real Madrid. Las Palmas tuvo una decepción muy grande en el estadio Gran Canaria. Como decimos, luego por fin subió a Primera División. Y ha estado tres años en segunda, nos reencontramos ahora con este equipo con el que tocamos el cielo de las tendillas en 2014, Antonio, después de cuatro años. En esa temporada, Las Palmas vino aquí dos veces. Primero ganó 0-1 con un gol de Tana, luego empató a cero en la ida de la final. Y quiere decir, bueno, de ese partido de vuelta, ese empate a uno con un golito de un tal Uli Dávila. Uli, que nosotros tenemos que agradecer eternamente lo que hicieron la afición canaria que nos lo puso allí en bandeja. Pero bueno, también había que meterlo porque eso no es tan fácil. Y tú te cortan el ritmo y ahí, pues mira, eso ya es historia. Y lo que estoy deseando es volver otra vez a Primera, sea en Las Palmas o sea en Zaragoza o sea donde sea. Pero volver a Primera y con un gol de quien sea. Yo tengo un buen amigo aquí de los medios, Antonio, Rafa Rojas, que dice que la vida es una noria. Es una de sus grandes frases lapidarias. ¿Sabes que los centrales de Las Palmas en aquella eliminatoria eran Aitami y David? Y David, que estuviera... Ojo, porque es que Aitami, canterano de Las Palmas, por cierto, como Jesús Valentín y como aérea expósito, ha recalado en el Córdoba después de abandonar Las Palmas la temporada pasada. Pero es que David fichó por el Córdoba justo después de ese ascenso, ojo, y además con el agravante, aunque esto es un poquito prensa rosa, de ser el yerno del presidente de Las Palmas, que se dice pronto, con todo lo que ello conllevaba, tiempos difíciles para David, que de hecho ha sido pitado en el estadio Gran Canaria, gran parte de la afición no había con buenos ojos su fichaje porque le recordaban, digamos, la afrenta de 2014. Partido especial para ellos, por supuesto, también para Fidel. Fidel Chávez también vuelve aquí. Aquí dejó muchas pinceladas de su calidad, pero cuando forzó su traspaso a la Almería, ya cuando vino con la Almería fue pitado, como no puede ser de otra manera. Ya no fue bien recibido. Bueno, le pitaron siendo jugador del Córdoba, pues imagínate, con la Almería o con Las Palmas. O cuando entre con Las Palmas. Que te digo una cosa, Aitami, Aitami y Ale Vallejo, aunque hayan estado allí, están aquí, son nuestros. No, son Jesús Valentín y Eric Espósito. Digo, Jesús Valentín y Eric Espósito. Pero es que Eric ya lo podemos descartar porque si es de Las Palmas no podrá jugar contra ellos, ¿no? Sí, la verdad que Eric no está teniendo tampoco mucha continuidad. Por cierto, que el partido va a ser dirigido, también importante, por supuesto, la labor arbitral en este caso, va a ser Javier Iglesias Villanueva, colegiado gallego, tiene 35 años y una particularidad que tiene un hermano, Ignacio, que lleva nueve temporadas en primera división. De momento, al Córdoba le ha ido un poquito mejor que a Las Palmas con él, porque empató a cero en Gijón, pero Las Palmas ha cosechado dos derrotas, se despidió de la Copa del Rey con un 1-2 frente al Rey Majadahonda, con un penalti de aquella manera, y perdió por 3-0 en Almería. El árbitro, esperamos que no se note mucho, pero también importante, por el criterio que tenga, ha sacado dos rojas en sus nueve partidos esta temporada, por el tema que te comentaba teniendo los apercibidos del Córdoba. Sí, yo lo que deseo es que pase desapercibido, que no tengamos que decir nada, y porque haga una actuación correcta, y ya está. No creo yo que... porque si tú empiezas a pensar y decir, no, es que como no le pito un penalti, ahora le puedes favorecer... No, eso se acaba un partido y vuelven a empezar, y yo le deseo lo mejor, y que pase totalmente desapercibido, que es lo que se puede decir de una lucha. Hemos tenido, Antonio, una semana muy movida. El partido de mañana frente a Las Palmas va a ponerle el colofón, como decimos, esta semana, en la que el lunes saltaba la noticia de ese preacuerdo de venta para vender el club a un grupo ucraniano por parte de Jesús León, que salió a dar explicaciones el martes, en una amplia rueda de prensa de una hora que vieron aquí en directo en PTV. Esa misma tarde tuvimos la pachanga en la ciudad deportiva, con los técnicos, empleados del club, patrocinadores. La verdad que es un ambiente un poquito enrarecido. El miércoles habló a Itami, uno de los capitanes que salió a la palestra. También Sebán Moyano, en esa firma de autógrafos que tuvo lugar en la tienda oficial junto a Álvaro Aguado, que sigue lesionado. Y ayer tuvimos aperitivo también para la prensa, en el antepalco del Arcángel, y además estuvo toda la plana del club, con Jesús León, Madalena Entrena, estuvo Alfredo García Amado, director general, Rafael Berger, director deportivo, los cuatro capitanes también estuvieron, tanto Fernández como Javilara, el propio Itami, y Alejandro Alfaro. La verdad que hemos tenido una semana muy intensa allí. Aprovechó el presidente para pedir unidad, para desearnos una feliz fiesta a todos. Y los compañeros vinimos a decirle un poco que la prensa no es el enemigo, que muchas veces se dice eso, el tema de matar al mensajero. Es verdad que son muchos medios en Córdoba, como decía yo, cada uno de su padre y de su madre, y es verdad que la unidad es importante. También, charlando con Curro Torres, planteaba un poco eso, que es importante para todos, y como decía también Madalena Entrena en su discurso, si el Córdoba sube a primera, seremos periodistas de primera. Eso sí es verdad. Es verdad que, bueno, no podemos estar ajeno a la actualidad que viene marcada. Ha dicho, por cierto, Jesús León, que antes del partido, que saldrá 5 o 10 minutos ante al palco, que le piten, que ahí tiene su espalda, lo que le tengan que pitar, y que a partir de que pite el árbitro inicial del partido, apoyar al equipo a muerte. Jesús León sabe de sobra que en el momento que empiezan a salir los jugadores por el túnel y empieza a sonar el himno, el aficionado se dedica a pintar, no a pitar a nadie, sino a cantar el himno a capela y a poner el vello de punta a todo el que siente el cordobesismo. Eso está claro. Por lo tanto, que salen 5 o 10 minutos, bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero yo lo que creo es que no hay que pitar a eso, sino simplemente ir todos a una, pero ir todos a una de verdad, y poner todas las cartas sobre la mesa y con claridad sobre todo el mundo, que muchos medios, yo comprendo que yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo algunos medios, no estoy de acuerdo. Lo respeto, pero no lo comparto. Pero si es cierto es que ellos también tendrán algo que ver con eso, algo habrán visto que no está claro para comportarse así. Estos momentos, en estos momentos, y te lo digo yo, que he perdido, digamos, creía que tenía amigos, y te das cuenta cuando dices algo, que no eran todos los amigos que decían ser, porque por decir cosas de estas, me han dejado hablar los que creí yo que eran amigos. Yo lo digo y lo mantengo, y lo vuelvo a decir aquí, y lo vuelvo a repetir. Ni es el momento, ni es el lugar de ir a protestar, ahora al estadio. Ahora es el momento de que la afición se una, y que la afición esté todos a una. Y después, cuando ya acabe el partido, ya veremos si hay que pitar, protestar, o irse a casa cabreado, como tú quieras. Pero no es el momento ni de protestar, ni de pitar, ni de insultar, ni de menospreciar a nadie. Es el momento de todos unidos acudir al campo a animar. Vamos a escuchar las valoraciones en esas comparecencias públicas que han tenido lugar esta semana con el presidente Jesús León y dos jugadores de la plantilla, Aitami Artiles y Sebas Moyano. Cuando yo compro el club, tenía un presupuesto, que si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, que hay que mirarlo, que ya me lo prepararé bien para la Junta General, pero por adelantar, era menos 1,6. En ese momento. A ese presupuesto, que ya era deficitario, ¿vale? Se agrava. Yo lo agravo. ¿Cómo lo agravo? Gastándonos cerca de dos millones de euros en primas, a jugadores, porque claro, ahora nos ponemos que ya el toro ha pasado y estamos salvados, pero a mí todo me parecía poco para salvarnos, ¿sabes? Y yo entraba, antes de un partido decía, coño, aquí hay que ganar, y hay que ganar. O sea, que hay que ganar. Y en ese momento, seguro que lo someto al referéndum y todos hubieran estado de acuerdo conmigo. Lo que pasa es que ahora, como tengo que aguantar el chaparrón de haber hecho eso para salvarnos, ahora, a toro pasado, ya suena menos bonito, porque ya estamos salvados. Y yo decía, yo prefiero estar salvado y aguantar el chaparrón de estar salvado, pero estar salvado. Coño, con la mala suerte de que estamos como estamos, producto de que estamos pagando y estamos atravesando la penitencia de habernos salvado. Que lo que nos está pasando es la penitencia de habernos salvado. Esa es mi forma de verlo, que soy el que tengo la información más cercana de todo, de los jugadores, de la liga, del club, de los empleados, de los otros. Acertada o no, es mi sensación. Que estamos pagando la penitencia. Y yo estoy trabajando 24 horas a día sin dormir para dar la vuelta a esto. Para dar la vuelta. Para dar la vuelta a los problemas de liquidad, que los voy a arreglar. Que los voy a arreglar. Seguro. Seguro que lo arreglo. No hay nada que yo me haya puesto en mi vida y no la haya arreglado. Nada. A lo mejor se da el caso, pero lo dudo, ¿eh? Porque es que me dejo la piel. Los problemas de liquidad se van a arreglar. Los problemas deportivos se van a arreglar. ¿Cómo nos vamos a arreglar problemas de... Porque nos vamos a salvar. Nos vamos a salvar. 18 de diciembre. Nos vamos a salvar. En marzo del año pasado, cuando compré el club, en marzo decía que nos íbamos a salvar y nos salvamos. Este año nos vamos a salvar también. Pero lo que lamento y pido perdón y disculpas a la afición es que evidentemente yo creo que nadie ni yo tampoco teníamos medido que la penitencia de salvaje no iba a ser así. Y que el celebrarlo duró tres horas. Es que no duró nada. Voy y meto la pata con Guardiola, no sé qué, no sé cuánto, Oliver, lo otro, lo otro, la leche, la leche. Tío, yo no os pido nada. Si yo no os pido nada, vosotros haced lo que tengáis que hacer. Pero, coño, pero la situación es la que es. Entonces, yo lo voy a arreglar todo. Decirte que, o decirles que lo que ha pasado ayer en rueda de prensa, nosotros no hemos enterado ayer en rueda de prensa y lo que hemos podido leer, ¿no? Si es verdad que hoy estuvo Alfredo con nosotros, reunidos y nada, explicarnos un poco la situación. La situación es lo mismo que dijo el Prezi ayer en rueda de prensa y nada, nosotros estamos tranquilos porque los temas extradeportivos nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros centrarnos en el partido del sábado, que tenemos un partido muy difícil, muy exigente. Tenemos que seguir mejorando cosas y lo que tenemos que ganar y pensar en nosotros, en el fútbol y en ganar el sábado. Sí, tenemos un partido contra Las Palmas en casa que esperemos, como tú has dicho, ganar para poder darle una vuelta a la situación. Creo que estos dos últimos partidos hemos estado bien, lo único que nos ha reflejado en los resultados quizás que teníamos la sensación de no haber llevado la victoria, pero bueno, este sábado tenemos una buena oportunidad y esperemos que en casa con nuestra gente seamos capaces de llevarnos los tres puntos. Sabes cómo ve el equipo que desde la llegada de Curro a Torre, bueno, a ti te ha tocado participar más, pero no es capaz de ganar. Bueno, desde la llegada de Curro creo que el equipo ha cogido más confianza, tenemos sólida de atrás y creo que en cuanto pasen los partidos veremos el fruto del trabajo de Curro y bueno, en lo personal estoy contento por la oportunidad que me está dando y espero devolverle la confianza que le ha mostrado a mí y lo que te he dicho, este sábado intentaremos llevarnos los tres puntos. Un rival, ¿cómo ves a Las Palmas? Un rival que, bueno, cuenta con dos aves cordobesistas, David y Fidel, que tú has coincidido con él, con ellos aquí en Córdoba, ¿cómo los ves? Sí, bueno, Las Palmas tiene un gran equipo, este verano ha bajado de primera, se ha reforzado bien, creo que es un equipo hecho para subir a primera división. Bueno, conozco a David y a Fidel en los personajes porque he coincidido con ellos, espero que este fin de semana los vea y nos puedan llevarse los tres puntos y bueno, ya lo que te he dicho, un gran equipo, pero esperamos podernos llevar a la victoria. ¿Qué crees que le falta al equipo para poder llevarse ya por fin los tres puntos? Bueno, quizás en la zona de tres cuartos no hemos sabido decidir bien en estos últimos partidos y creo que en el momento que sepamos decidir bien en esa zona de finalización y creemos las oportunidades y las generar, o sea, generarlas y materializarlas, creo que el equipo consigue los tres puntos. El equipo ha mejorado un poquito defensivamente, sobre todo en los dos últimos partidos, quizás falta rematar, nunca me lo has dicho de arriba, ¿no? Sí, lo que he dicho, creo que atrás hemos conseguido esa solidez defensiva que antes creo que nos faltaba, estamos seguros. Ahora lo único que falta es arriba poder materializar las ocasiones y creo que a partir de ahí conseguiremos sumas de tres en tres. El número de moda hay que sumar de tres y el coro ha llegado con tres empates consecutivos los tres puntos que ha cometido que ha realizado que se ha realizado curro torre al frente del conjunto blanquiverde, el último en Reus, en ese partido, muy movido, por cierto, sigue amanejada en el Reus. Ha recibido su contrato Tito, uno de los doce jugadores que había solicitado la revisión, es el único de los doce que no tenía ficha, yo creo que tampoco. Bueno, se le ha pagado a los jugadores, se le ha pagado a los jugadores, no al resto y eso ha llevado a Edgar Badía como capitán también a esgrimir en un nuevo comunicado que piensa jugar sin capitán porque no cree que las decisiones del club no le representan y que el resto de jugadores que no se habían acogido ante la liga con esa denuncia al club que lo van a hacer también. O sea, que el ambiente es muy enrarecido a pesar de que el Reus sigue en competición después de este empate fue la primera vez en la que el Córdoba Antonio se puso por delante en un partido a domicilio ese gol de Aitami a la salida de un córner funciona la estrategia pero este gol de Miguel Linares nos cortó la sala a la media hora de juego. Sí, es un partido que como digo parecido al de Zaragoza con la diferencia de que en Zaragoza tuvimos mejor juego no marcamos en Zaragoza si marcamos en Reus pero en Zaragoza no tuvimos despistes y en Reus sí lo que nos costó el empate por lo tanto todo se queda igual no decir que aquí en este caso sí podíamos decir algo del árbitro porque ahí el penalti a Giovanni yo creo que es claro pero vamos eso ya pasó y ya lo que tenemos que pensar es que hay que marcarle a Las Palmas y cuanto más mejor para que no nos puedan empatar. Por cierto 3 de 27 dejamos el saldo así fuera del Córdoba no ha sido capaz de ganar en Liga tuvimos ese 1-4 como así en el desierto en el Che en la Copa del Rey volvemos al Arcángel después de tres partidos seguidos fuera porque se ha sucedido la derrota en Getafe por 5-1 en la Copa del Rey el empate a 0 en Zaragoza y el empate a 1 en el municipal de Reus las entradas por cierto a la venta con los precios habituales entre 15 y 30 euros entre 8 y 17 para los menores de 10 años y esta semana hemos tenido esa campaña entre la Fundación y el Banco de Alimentos se han donado 500 entradas de preferencia baja por 2 kilos de alimentos no perecederos más 8 euros pueden con eso como decimos 2 kilos de alimentos no perecederos y con 8 euros se puede comprar esa entrada con esa causa solidaria con el Banco de Alimentos Medina Azar hará con 3 puntos de recogida por cierto durante toda la semana en el Cajasur del Boulevard de Gran Capital la sede del Banco de Alimentos y la tienda oficial del estadio cualquier apoyo es bienvenido Antonio y con un fin solidario más si cabe sí además también decir que precisamente la Federación de Peñas del Córdoba con colaboración con AFPE y con la Liga el Córdoba Cruz de Fútbol y la Fundación pues también hace recogida de alimentos porque hay que tener en cuenta que la Liga organiza a nivel nacional esta recogida de alimentos cada Federación de Peñas lo organiza el día que le corresponde a su equipo jugar en casa a nosotros nos ha tocado el Día de las Palmas y desde las 6 y media en la puerta de taquilla también hay recogida de alimentos para para todos los necesitados alimentos no perecederos insistimos en eso legumbres harina arroz exactamente bueno pues ha hablado Curro Torres por supuesto este mediodía en la rueda de prensa previa al partido frente a las Palmas y hablando de la afición precisamente va a ser su última respuesta ahora lo escucharán ha puesto el balón digamos en su tejado ha dicho que la afición siempre está con ellos y que quiere que se centren en el apoyo al equipo como no puede ser de otra manera después de esta semana tan movida en el plano extradeportivo no ni difícil ni imposible nosotros tratamos de centrarnos en en lo que es nuestro trabajo que es lo lo exclusivamente deportivo preparando partidos y y en lo que en nuestra parcela nos compite pues tratar de hacerlo lo mejor posible no yo voy a matizar porque muchas veces cuando uno explica al final cada uno lo puede coger de una manera yo en ningún momento me quejo del resultado sobre lo que había ocurrido yo lo único que dije que no es la mejor manera de poder preparar pero en ningún momento dije que mis futbolistas no estuviesen concentrados para poder jugar ni que el resultado fuese condicionado por los cuatro días simplemente es que la situación no es la ideal pero sin más a partir de ahí no es ninguna excusa ni así lo transmití y si no tenemos que seguir trabajando pensando en seguir hacia adelante cumpliendo los objetivos lo que pasa que bueno en nuestra mente está mañana en nuestra casa hacer un buen partido competir bien y conseguir los tres puntos eso es lo que tenemos en mente y así es lo que lo que vamos a tratar de hacer bueno es una muy buena plantilla con muy buenos futbolistas que es verdad que no está teniendo una trayectoria regular que no está consiguiendo los resultados que se esperan pero es un un buen un buen equipo que lo sabemos sabemos que tiene buenos futbolistas y tenemos que mantener esa concentración durante todo el partido porque cualquier tipo de error nos puede condicionar a partir de ahí nosotros como es lógico trabajamos en mejorar nuestro juego mejorar nuestra identidad en incrementar en lo que yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que en esos últimos cuartos nos está faltando algo más de profundidad y trataremos de seguir insistiendo para que mejorarlo en el día de mañana para que todo lo que se está creando se pueda hacer con situaciones oportunidades para marcar bueno trabajamos siempre pensando en ganar los partidos independientemente de la clasificación de los rivales que nos podemos estar enfrentando esta categoría es muy difícil cada semana estamos viendo los resultados que hay que independientemente de la clasificación que tengan siempre es complicado al poder conseguir una victoria pero nosotros siempre trabajamos pensando en conseguir los tres puntos el equipo ha tenido situaciones para poder conseguirlo pero sí que es verdad que nos está faltando un pequeño paso más que tratamos de buscarlo aún así las sensaciones a nivel de estadística a nivel de juego de identidad de lo que estamos buscando pues estamos mejorando estamos mejorando lo simplemente que nos falta dar otro pequeño paso seguir manteniendo lo que estamos haciendo bien y corregir o mejorar lo que nos está faltando bueno yo creo que como he dicho cada partido tiene su dificultad ellos por la clase de equipo por lo que están buscando de un principio de temporada pues tienen esa necesidad pero para nosotros es un partido muy importante estamos delante de nuestra gente tenemos que intentar aprovechar tenemos que intentar mejorar tenemos que intentar conseguir esa primera victoria que es la que estamos buscando y seguir creciendo como equipo nosotros ya dije en su día que no trabajamos solamente para ganar un partido sino para intentar tener o estar cerca de ganar muchos más pero es el de mañana que tenemos más cerca y que vamos a intentar hacerlo mira hay una cosa importante que la que nosotros no podemos controlar es las situaciones externas que puedan que puedan darse nosotros nos preocupamos solamente del tema deportivo y el tema deportivo nosotros esperamos que nuestra gente cuando eche el balón a rodar esté con nosotros nos animen porque ellos saben lo importante que son para los futbolistas el hecho de sentir ese aliento de ellos y no tengo ningún tipo de duda que así va a ser siempre lo han demostrado y siempre han estado con ellos nosotros creo que el equipo da un plus más y es mucho más fuerte Pues que hablen los jugadores en el campo y la afición por supuesto estará con ellos frente a un equipo histórico del fútbol español la Unión Deportiva Las Palmas un firme candidato al ascenso ascenso directo incluso pero lo tiene ahora mismo a 11 puntos ha entrado en Barrena está además a 5 puntos del playoff empezó Manolo Jiménez al frente de una plantilla muy potente con Rubén Castro como abanderado pero después de 4 empates consecutivos fue destituido llegó Paco Herrera 2 puntos de 12 con el veterano técnico viene a empatar a 1 en el derbi canario palabras mayores empezó ganando con un gol de Sergio Araujo fue expulsado David García en la acción clave del partido al borde del minuto 80 luego le han quitado la segunda amarilla lo que prueba que el colegiado Sagesos Coz se equivocó Suso ya en el minuto 85 capitán del Tenerife empataba como decimos Las Palmas son 8 jornadas sin ganar Antonio 6 de 24 6 empates y 2 derrotas en estas 8 últimas jornadas está décimo a 5 puntos del playoff y a 11 del acceso directo que era su objetivo para esta temporada Sí es que cuando empieza la temporada todos los equipos empiezan con la misma ilusión con las mismas ganas de por lo menos de ascender o por lo menos jugar la liguilla de ascensos ahora después cuando empieza a rodar el balón ya es otro tema y tú a lo mejor empiezas a ver nombres y dices con estos nombres vaya telita el sexto que voy a hacer pero no sabes que lo que necesitas para hacer un sexto son hombres y los hombres pues a veces no dan todo lo que se esperaba de ellos y eso es lo que le está pasando a Las Palmas En ese último partido 4-4-2 la apuesta de Paco Herrera Raúl Fernández en la portería Álvaro Lemos David García Juan Cala y Dani Castellano en la defensa en la derecha Fidel en la izquierda Dani Blum por dentro Ruiz de Galarreta y Timor arriba Sergio Araujo y Rubén Castro que a sus 37 años suma 8 goles aunque la mayoría en el tramo inicial de la temporada ahora parece que también tiene la pólvora mojada en la convocatoria hay dos novedades Antonio Josep Martínez portero del filial y Momo que solo ha jugado un partido este año por molestias físicas se caen Naucet Pérez y Tana ha volado a Sevilla esta misma mañana la expedición de Las Palmas para realizar un último entrenamiento por la tarde aquí en Córdoba tampoco han viajado Pecar sacó Javi Castellano Diego Parras y el argentino Mantovani Sí yo creo que un equipo a pesar de que lleva últimos partidos sin marcar yo le temo mucho a Rubén Castro porque es un jugador que lleva el gol en la sangre y otro jugador que yo porque lo están sacando en el mediocampo y es un jugador que a mí me gusta mucho Ruiz de Galarreta que está haciendo lo que él sabe hacer jugar muy bien al fútbol y después a Araujo por lo demás pues bueno ahí hay muchos nombres pero no tantos hombres esperemos que sigan solamente siendo nombres cuando pase cuando llegue en este partido ahora hemos estamos ante la jornada 19 de segunda división en la última del año la afronta como líder el Granada que viene de ganar por 1-0 al Oviedo tiene 2 puntos más que el Deportivo de la Coluña y el Málaga completa la zona de playoff de momento Albacete Alcorcón y Cádiz 8 puntos más que Osasuna ese es el colchón sobre el séptimo clasificado que tiene el Granada para jugar al menos el playoff Reus Zaragoza Córdoba y Nastic está en la zona de defenso ante esta jornada 19 que ha arrancado a las 7 de la tarde con el Tenerife Granada a las 9 en estos momentos arranca el mayor Canastic Nastic ya saben próximo rival del Córdoba ya en 2019 mañana a la 1 el Lugo Sporting de Gijón a las 4 el Oviedo Málaga a las 6 el Zaragoza Extremadura con el estreno de Víctor Fernández como relevo de Lucas Alcaraz en el banquillo de la Romareda a las 8 el Elche Almería a las 8 y media ese Córdoba 9 menos cuarto Cádiz Deportivo de La Coruña para el domingo los tres últimos partidos del año Reus Osasuna Albacete Rayo Majada Onda a las 4 y a las 6 de la tarde el Alcorcón Numancia el Córdoba se la de vacaciones Antonio después del partido ha dicho Curro Torres que el regreso será el sábado 29 por la tarde justo una semana después de este partido frente a las Palmas y tenemos horarios ya confirmados en los primeros compromisos del año 2019 los que van a terminar de completar la primera vuelta para el Córdoba en Tarragona frente al Nastis Colista el Día de Reyes a las 6 de la tarde cabalgata y fútbol buena combinación luego tendremos la Junta General de Accionistas el jueves 10 de enero y el partido frente al Rayo Majada Onda en casa será el domingo a las 12 de la mañana partido matinal el primero del año en casa Antonio antes de afrontar dos partidos seguidos como este año ya sabes con ese calendario asimétrico el Córdoba empezó jugando dos partidos fuera Numancio Oviedo el comienzo de la segunda vuelta teniendo en cuenta que el Córdoba ha ganado fuera con 3 de 27 dos partidos seguidos fuera frente al Numancia y el Alcorcón bueno eso del calendario asimétrico pues me da igual ya lo que hay que ver es como como ahora Cholo lo ha puesto el Cholo lo ha puesto de moda partido a partido y me toque quien me toque ese es el que el que tengo que apretar para ganar porque tú sabes que cuando empieza la segunda vuelta ya los partidos no son de tres puntos son de cuatro vamos porque entra algo la veraje ya particular y eso hay que ganarlo por si acaso sea con quien sea vamos a ver cómo va esta jornada 19 en segunda división mañana como decimos esa cita fundamental para el Córdoba a partir de las 8 y media frente a Las Palmas justo después del partido nuestro directo Arcángel con las declaraciones de los entrenadores en directo desde la sala de prensa del estadio del Arenal tendremos las declaraciones primero del técnico visitante Paco Herrera y luego la evaluación de Curro Torres ante este último partido del año al Córdoba Vélez falta un partido más ayer perdió Antonio una lástima porque después de estar toda la primera vuelta en la zona de periodo de ascenso a segunda división B muchas jornadas como líder perdió por 1-0 en el campo del Cádiz B han sido muchos empates también los que viene arrastrando el último frente al Jerez empate a uno ayer un gol de Jordi Tour en el minuto 62 sentenció al Córdoba B frente al Cádiz B que es co-líder de la categoría con el Utrera tienen ambos 5 puntos más el filial que acabará el año en los barrios ante el sexto clasificado Sí, es que lo comentaba aquí el miércoles Alberto lo teníamos aquí y decía no, mañana ganamos seguro una cosa es lo que se pretende y otra cosa después es lo que ocurra están haciendo una a pesar de que no estén ahí hay que reconocer que el B está haciendo una gran temporada con todas las dificultades que tiene con todas esas fichas que están jugando en la primera plantilla todo eso pues hay que alabarlo porque está haciendo un campañón y después en la próxima salida pues otro partido donde habrá muchas cositas porque tengo me parece me parece que el entrenador de los barrios me parece que es Rafael Escobar Obrero que es cordobés que está cogió el equipo en la zona baja lo está subiendo y en fin partido importante también partido importante para que los de los de Marrero pues enganchen otra vez la zona alta La semana pasada el Salern de Puente Genil ganó por 2-0 al Betis Deportivo y el Ciudad de Lucena se impuso al Espeleño por 4-0 en el derbi provincial que tuvimos esa semana este fin de semana tenemos dos partidos más a las 6 de la tarde el Conil Salern de Puente Genil mañana 6 de la tarde y dos partidos el domingo a las 5 el Jerez de Ciudad de Lucena y el Espeleño Coria para terminar Antonio en este grupo décimo tenemos en la zona media el Puente Genil al Ciudad de Lucena en la zona baja el Espeleño el Espeleño que es el que tiene que apretar un poquito porque hay que tener en cuenta que recibe al Coria que el Espeleño lleva 13 puntos el 21º el Coria lleva 22º décimo séptimo y en fin si quiere engancharse a la zona alta pues a la zona alta no a la zona media a la zona media para salvarse tiene que empezar a sumar ya porque se está cada vez distanciando más la parte esta tenemos partido en la segunda división femenina después de la jornada de descanso que tuvimos la semana pasada tenemos la última jornada del año para además para alcanzar la primera vuelta a las 12 mañana tenemos un Extremadura la Rambla y un Pozolvense Hispalis y el partido que nos llega más de cerca a las 2 el Córdoba Cáceres la ciudad deportiva sí además las chavalas de chicos que están están también haciendo una gran campaña una gran campaña están demostrando que tienen calidad suficiente para conseguir el ascenso que lo tienen ahí a tiro de piedra hay que tener en cuenta que están a 3 puntos del líder y me parece que a 2 puntos del a 1 o 2 puntos del segundo clasificado y eso eso hace que que las chavalas pues salgan a por todas y haciendo grandes 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 intervenciones hay que intentar dejar la puerta cero que se lo digan a tus invitadas del miércoles tuvimos aquí programa de porteros más deporte estuvieron Carmen Gordillo y Zu Flores las dos porteras del Córdoba Feminino escuchamos sus declaraciones comenzamos ya con la mente puesta en nuestro objetivo y a día de hoy vamos en muy buena posición y ya por más cada día vamos bueno So cuéntame tú dónde empiezas a jugar fútbol pues yo empecé en mi pueblo en Montilla empecé al principio en el colegio en el típico en el recreo en las actividades transescolares hasta que se fundó el Paquillo Moreno y me apunté con ella empecé a la escuela y estuve un año siempre ha jugado en femenino o algunas veces has compartido con los niños estuve masculino pero no federal en la liguilla de los colegios estuve masculino y ahora llegas tú vienes directamente este año al Córdoba o el año pasado estaba en el Naranjo estaba en el Naranjo dos años y yo en el Naranjo con Avilés exacto Carmen tú dónde empiezas a jugar es que yo tengo que hacerlo la filiación yo empiezo en mi pueblo en Aguadulce jugando con niños después pasé a a los peloteros también con niños y ya después no podía seguir jugando con niños y me fui a Sevilla durante cinco temporadas ya después aquí me quería hablar Antonio de Gambas ¿no? creo de Huelva es que con las dos porteras vino Elena Fuentes acompañándola y resulta que Elena Fuentes es de Huelva le dije que hombre que si le gustaba el Salmorejo y dice hombre me gusta el Salmorejo y el Flamenquín pero yo creo que a ti te gustan las gambas vamos estuvimos hablando un poquito de esa bella localidad andaluza que es Huelva y además al final me dijo oye te voy a decir una cosa el sábado te espero a las dos allí a vernos le dije si puedo haré todo lo posible para estar allí pero si no te prometo que el día que yo vaya vaya a notar que esté porque os voy a meter las cabras en el corral o sea que ya veremos a ver si puedo estar mañana allí a las dos con ellas y si no otro partido será mañana a las dos último partido del año para este Córdoba femenino que aspira al ascenso a esa primera vez de nueva creación para la próxima temporada de momento está en el camino está tercero los cuatro y los clasificados acceden directamente a esa nueva categoría cambiamos el balón grande por el mediano no voy a decir pequeño el mediano el de fútbol sala hemos tenido mucha actividad de fútbol sala en los últimos días seguimos ese partido ahí lo tienes Antonio fuiste testigo de esa derrota por 3-6 frente al Jaén paraíso interior que supuso el adiós a la copa del rey del Córdoba futsal sin embargo después de haber ganado por 5-0 al Manzanares y por 2-3 en la pista del Rivas se ha metido en playoff el equipo de Maca que va a cerrar la primera vuelta recibiendo al Colo Colo Zaragoza penúltimo mañana a las 5 y media penúltimo el Zaragoza pero que viene precisamente de ganar al solista Lavera el resultado que ha permitido al Córdoba al meterse en la zona de playoff por detrás de los filiales es séptimo pero están los dos filiales por encima por lo tanto cierra la zona de playoff por cierto que este partido a las 5 y media y al renglón seguido en Vista Alegre a las 8 el partido de categoría femenina deportivo Córdoba Cajasur la Algaida el deportivo que viene de perder por 6-3 en Monachil sí hay una derrota que la aleja un poquito de la cabeza pero yo lo que quería comentar sobre el partido del Córdoba el Córdoba futsal y es que Macario ya lo dice que no hay que fiarse de nadie porque este equipo que va penúltimo sí pero pero viene de ganarle viene de ganarle 8-4 al Talavera y lo que quiere es seguir sumando para alejarse de la zona baja hay que tener en cuenta que sí que son penúltimos tienen 12 puntos pero pero que no en Valde le han metido 8 a un equipo como el Talavera que estaba metido ahí en zona de playoff y que lo hemos cogido nosotros no lo hemos aprovechado lo que hay que procurar es que ahora que lo hemos cogido no soltarlo y si tenemos que movernos que sea para arriba para abajo nada ni para coger impulso vámonos con el balón mano creo que un poquito más pequeño el balón también de balón mano vamos de más a menos el Ángel Jiménez Zavia estas son imágenes de su último partido de la Liga Sobal en la pista del Cangas frigorífico Morrazo victoria muy importante por 21-22 que le hacen disfrutar del parón en la competición a tres puntos de la zona de descenso volverá la Sobal en febrero después de la disputa del Mundial de Alemania y Dinamarca tuvimos partido el miércoles en Puente Genil victoria por 31-28 frente al Fertiberia Puerto Sagunto en la ida de la tercera eliminatoria de la Copa del Rey es la primera victoria para el equipo de Puente Genil en casa esta temporada la vuelta en Valencia será mañana a las seis y media en la división de Noro Plata precisamente el Puerto Sagunto fue la víctima del Ars Naranja de Palma del Río 32-33 la semana pasada mientras que la de Sal perdió por 23-19 la pista del Urci Almería el Ars no volverá a jugar hasta el sábado 12 de enero a las seis de la tarde cuando recibirá al San Martín Adrián Enk mientras que la de Sal jugará mañana a las cinco en la pista del Geta Sur y por último comentamos que en primera nacional el Caja Sur Córdoba es líder en solitario tras ganar por 31-27 al Melilla y cerrará el año en la pista del Bolaños mañana a las seis de la tarde precisamente el Bolaños fue la víctima del Aguilar a Citunas Torren 32-27 la semana pasada el partido que supone un punto y aparte porque ha anunciado su retirada después de cinco años y medio en la categoría por los problemas económicos retirada del primer equipo para seguir funcionando con la base Sí el Maracena que tenía que recibir al Aguilar esta semana no lo recibirá porque ya han anunciado que se van a retirar una pena que otra vez en Córdoba en este caso en la provincia pues un equipo tenga que por falta de apoyo económico pues tenga que dejar pues no la élite en este caso pero sí la primera la primera andaluza que es una categoría hombre que para una localidad como Aguilar primera nacional grupo F primera nacional no primera andaluza sino primera nacional una categoría que para un pueblo como Aguilar está muy bien eso es una pena pero en fin a ver ahora qué es lo que pasa donde una categoría donde el Córdoba está intratable yo creo que van camino el año pasado le faltó un gol este año vamos a ver si nos sobran trae están siempre ahí pasamos ahora a un balón un poquito más grande naranja el baloncesto en este caso con la actualidad del Muser Auto Córdoba en el grupo de la Liga Eva ganó por 72-63 al San Fernando en su último partido en Vista Alegre con 31 puntos de Keison Randolph que sigue con la muñeca calentita va a visitar al segundo clasificado el Benahavis Costa del Sol mañana a las 7 de la tarde por cierto con fichaje se marchó el estadounidense Carlton Allen estuvo a prueba el sudanés Macanback finalmente el puesto vacante de pivot es para el nigeriano Tobe Okafor 26 años 208 centímetros 111 kilos poder en la pintura llega del Morón de Le Plata donde acaba de recalar precisamente Ángel Vázquez ha habido ahí un cambio de cromo que en el caso del Muser Auto Córdoba que le sirve para reforzar esa posición de pivot hombre un refuerzo yo creo que muy importante porque es que aunque solo sea su presencia hombre yo tenía un preparador físico que decía grande es lo que hace falta que sea bueno bueno yo creo que intimidar ahí en la pintura ahora lo que es menester es que tenga buena muñeca y buena mano para que consiga suficientes puntos como para meter el equipo de baloncesto nuestro donde se merece actualidad también de tenis de mesa la hemos tenido esta semana Antonio con esa machada que hizo el equipo de machado el Real Caja Sur Priego de tenis de mesa ganó por 1-3 al Istres francés en la octava de final de la Etucap en el partido de vuelta había perdido también por 1-3 en Priego pero se ha impuesto en el parcial de sets 17-14 perdió por 6-9 en casa y ganó por 5-11 fuera se enfrentará en cuartos por cierto al Sporting Club de Portugal procedente de la Liga de Campeones con la ida en Priego el sábado 26 de enero y la vuelta en Lisboa entre el 6 y el 8 de febrero tenemos hoy partido en la pista del Borges importante segundo contra tercero un duelo clave para revalidar el título en la Superdivisión mientras que las chicas jugarán mañana a las 5 de la tarde frente al Assa Alicante a domicilio a partir de como decimos mañana a las 5 el Hotel Museo Patrias Chicas después de perder por 2-4 frente a Luka en Cartagena si además esta va a ser una jornada importante una jornada importante porque efectivamente visitamos nosotros al Borges que va por delante va por delante pero hay que tener en cuenta que nosotros tenemos dos partidos menos o sea que es que lo que sí es cierto es que si nos ganan pues entonces ya se pone más complicada la cosa para para el Cajasupriego pero no hay que olvidar que hay un Arteal que es el primero el que lidera que tiene 15 puntos que se enfrenta al cuarto el Escala y que tiene 11 mañana sábado a las 11 de la mañana lo que quiere decir que los dos resultados que se den en estos partidos tienen que ser muy muy aclaratorios para esa zona alta de la categoría tenemos también una cita importante esta semana mañana en Córdoba en las Caballerizas Reales va a tener lugar la octava Copa de Navidad organizada por Córdoba Ecuestre a partir de las 10 de la mañana hasta bien entrada a la tarde tendremos Doma Clásica Alta Escuela y Doma Vaquera la categoría avanzada será ya eso de las 6 y media de la tarde desde categorías inferiores de 2-4 años en las Caballerizas Reales siempre Córdoba Ecuestre al frente de la Hípica un referente a nivel nacional y finalmente nosotros nos vamos a quedar con atletismo como siempre tenemos en el punto de mira para el día 31 el último del año es a San Silvestre la carrera popular por excelencia que va a poner fin al calendario del circuito provincial de carreras populares la semana pasada el doblete fue para Raquel Hernández que suma y sigue la tuvimos aquí Antonio a la corredora del Trotasierra que se impuso en el cross el hecho de Guadalcázar y en la carrera del kilo de Benamejí en Guadalcázar en categoría masculina se impuso Gregorio Martín y en Benamejí fue Daniel Molina el que la acompañó en lo más alto del podio Raquel Hernández vaya figura si además nos confesaba aquí el pasado miércoles que se encuentra muy bien porque ganó fácil ganó fácil como en la subida a la ermita aquí lo estamos viendo exactamente ganó fácil y eso pues hace que que se siga motivando porque decía que eso hablando con nuestro compañero Manolo Sánchez Parra es que los chavales no saben lo que se pierde la satisfacción que da cuando tú ganas yo le decía esa satisfacción la tiene solamente uno que es el que llega al primero decía que no que no que esa satisfacción la tiene siempre cuando tú te encuentras a gusto cuestión de superarte a ti mismo eso es seguro el reto del atletismo competir contra los demás pero también contra uno mismo eso es seguro y además aquí tuvimos a Raquel que nos estuvo mandando un mensaje importante para todos esos chavales que empiezan esas chavalitas que no saben y para qué no si tú practicas deporte y piensas deportivamente piensas más sano y te sientes más sano lo vamos a escuchar así hablaba Raquel Hernández en este mismo plató el pasado miércoles sí, la verdad que sí que me he encontrado bastante bien y hemos conseguido el triunfo en las dos pruebas que hemos hecho que tú estás muy bien y con los demás son muy torpes no, que va de torpes nada de torpes nada aquí no hay de torpes ¿qué pruebas te queda por ganar? bueno, bastante la verdad que ojo de 10 kilómetros para abajo bueno, de 10 kilómetros para abajo menos porque la verdad que como ha dicho Manolo en las pruebas cortas me encuentro mucho mejor y luego ya pues la media maratón me viene un poco larga también es verdad que es una distancia que no entreno que yo no hago muchos kilómetros entonces en un futuro pues quizás se me dé algo mejor porque la entrené más mientras pueda el deporte es salud y todo el tiempo que pueda voy a practicar deporte atletismo y todo lo que pueda que corran que practiquen deporte a diario constancia disciplina te da un montón de valores y vamos y hay que luchar por por el deporte te da un montón de cosas buenas yo creo que la gente joven a lo mejor tiene otros intereses le gusta más salir estar con los amigos y es un poco sacrificado el dedicarte cada fin de semana el acostarte pronto levantarte temprano quitando vamos lo que lleva el entreno diario pero sobre todo el esfuerzo del fin de semana que a lo mejor ellos prefieren salir con los amigos y otras cosas quizás en el fútbol base también hay que aprender a sacrificarse desde muy pequeñito Antonio a esos partidos esas duchas de agua fría en algunos casos ya los vestuarios son otra historia y tenemos como siempre por delante la agenda del fin de semana aunque menos cargada porque ya hay bastantes competiciones que han parado hombre hay que tener en cuenta que este pasado fin de semana tuvimos todavía todas las competiciones en juveniles en división de o no tuvimos un Córdoba-Séneca espectacular donde estuvo marcado por esa expulsión a los 12 minutos de un jugador del Córdoba que dejó un poquito cojo el partido pero vamos ¿y lo de expulsarás ahí moreno? ¿tú crees que eso el árbitro se lo llevará a casa a decir pues ahí moreno lo he echado o no? eso hay árbitros yo no sé no sé quién pitaba ese partido no lo sé no lo sé quién pitaba pero es que yo conozco árbitros que lo apuntan en su currículum como que echaba fulanito pero vamos no creo si lo echó algo haría algo haría no lo sé pero hay que tener en cuenta que yo he visto además que me ha sorprendido muy gratamente Javi Moreno en el banquillo me ha sorprendido gratamente yo no esperaba que fuera así y me encanta me encanta ver dirigir los partidos le he visto ya varios y me encanta cómo lo lleva y fenomenal fenomenal un entrenador que yo creo que con el caché que tiene pues llegará seguro en liga nacional pues es un partido también que era espectacular un Córdoba-Sevilla Sevilla que venía con todo ganado líder a intratable y tal y se enfrentó con el equipo de Ñaquín López-Murga que se puso 0-1 empataron 1-1 un golazo espectacular de una volea tremenda de Marcos y después se pusieron 1-2 a los dos minutos pero ya en las postrimerías 2-2 resultado que yo creo que es muy importante para este equipo el Don Bosco ganaba 1-0 al Jerez y el Villanueva perdía 0-4 con el Algeciras esta competición ya hasta el día 13 de enero no se reanuda y en división de honor pues también teníamos un Córdoba-Sevilla aquí no ocurrió lo mismo porque perdió el Córdoba 1-4 el Seneca empataba a dos con el Maracena y el próximo partido de esta competición ya no es hasta el 7 de enero hasta el 7 de enero y antes cuando estabas hablando de atletismo me he dicho voy a comentarle la San Silvestre ¿tú no la has visto nunca? yo creo que no no la has visto bueno la San Silvestre se sabe que se corre en Figueroa sí 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 se corre en Figueroa bueno pues a la misma hora que estaba la concentración de los atletas para la San Silvestre había en el campo de fútbol una concentración que organizaba el Piraña Piraña si lo conoces el jugador tampoco bueno pues el Piraña organizaba un partido que era también de San Silvestre y era seguidores del Madrid contra seguidores del Barça ¿támos? con el agua muchas veces hasta Pepi y allí también llevando el bote del agua como comprenderás el agua era un botijo con el escudo del Barça por un lado el escudo del Madrid por el otro y en el botijo no te voy a decir lo que había por respeto a la hora que estamos que habrá muchos niños mirando pero como comprenderás el agua milagrosa para terminar bien el año bueno pues esperemos que el Córdoba lo haga mañana a partir de las ocho y media frente a la Unión Deportiva Las Palmas regreso al Arcángel después de tres partidos consecutivos fuera después de tres empates consecutivos de la liga que tienen al Córdoba a tres puntos de la permanencia seis jornadas sin ganar para el equipo de Curro Torre ocho para el cuadro ahora dirigido por Paco Herrera espada en todo lo alto a partir de las ocho y media en el Arcángel y justo después ya sale en nuestro directo Arcángel con las declaraciones de los entrenadores en directo Muchísimas gracias Antonio Un placer estar aquí Muy buenas noches ¡Gracias!